El viernes pasado, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal actualizó el semáforo epidemiológico que está vigente a partir de este 20 de septiembre y hasta el próximo 3 de octubre. Cuatro estados de la República Mexicana, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Chiapas, se van al color verde. El estado de Puebla y el estado de Tlaxcala ya estamos en color amarillo. Del semáforo epidemiológico, nuestro vecino Morelos en naranja, pero de ahí en fuera todos nuestros demás vecinos están en amarillo. Lo está el estado de México, lo está la Ciudad de México, lo está Hidalgo, Veracruz y Guerrero, solo Morelos en color anaranjado. Puebla y Tlaxcala, desde la perspectiva de la federación, en color amarillo del semáforo epidemiológico.